Hola sexys, he descubierto un postre para tener tu cara limpia, para ya no tener los molestos, los desesperantes y deprimientes granos horribles en la cara. Imagínate que con un postre puedas tener tu cara limpia, sin pastillas, sin nada de eso. Yo vi aquí en internet que hay una página que dice 20, 30 y hasta 40 y todavía con acné. Hay solamente una palabra que te va a hacer que te olvides de eso y es... Bueno, yo la incorpore a este postre. Este postre son solamente tres cosas, pero aquí lo principal, o sea, el postre está bien rico porque yo siento que las tres cosas te hacen bien, que te las comas todos los días te va a hacer muy bien, pero este postre lo puedes tener en tu refri y ni cuánto te has dado que es para limpiarte tu cara. A mí la verdad, este, el producto principal de aquí, aquí se echaba a perder. Yo, así como que lo compraban y como que no me daban tantas ganas de comerlo, pero ahora, que sé para qué sirve, bueno, todos los días. Este no es algo que me guste a mí muchísimo, pero si sabes que te va a hacer bien, pues por eso yo lo pongo así con otras cosas para que me guste más, ¿no? Y bueno, pues si es algo que te va a hacer bien, ya le agarras tú lo bonito, ¿no? Al producto. Yo para este postre necesito una manzana, una manzana, yo en este caso, este, me gustan las amarillas, pero puede ser verde, puede ser roja, entonces una manzana diaria, ya ves que siempre dicen que una manzana diaria, que se muy bien, no sé qué, bueno, yo la parto así como pedacitos chiquititos, las pongo en una, en un recipiente con una cucharita, luego la lleno, esto es lo que hace bien en este postre y que es, sí, yogur, yogur natural sin azúcar, o sea, light, sin azúcar, sin grasa, lo que pasa es que aquí yo lo compro de diferentes marcas porque, este, a veces no hay, a mí me gustan también los de beber, sobre todo yo me tomo una en la mañana y en la noche hago este postre, pero no me lo he hecho todo, le he hecho nada más que se moje bien la manzana, este, pero sí, entonces me como una en la mañana y será media en la noche, entonces, este, sí, este, hay de varias marcas, hay Lala, Joplait, este, este es griego y bueno, yo creo que los que tienen fruto saben mejor, pero aquí en mi, este, opinión, en mi, en lo que yo he visto es que tiene que ser, este, en mi opinión, en mi experiencia, este, tiene que ser, este, natural y por último le pongo granola, la granola también, este no tiene azúcar, este, y bueno, me encanta porque tiene fibra y aquí trae, este, otras cositas, que trae, ojo a las de avena, ojo a las de maíz, sébola de trigo, almendras, arroz inflado, aceite vegetal, sabe todo bien rico, estas tres cosas, todas las noches me hago este postre y la verdad que yo sí he visto cambios, yo sí he visto cambios porque según estás en un tratamiento, te estás poniendo algo y es bien desesperante porque a veces trae, tienes acné y en vez de que se te quiten, te están saliendo más y es bien desesperante, es como un círculo vicioso, te da estrés, el estrés creo que genera el acné y es bien feo, entonces empiezas a comerte esto todos los días y tú ves como tu cara se limpia, ahora hay unas personas que a lo mejor hasta les gusta, entonces imagínate saber que cómete tu postre y te estás ayudando a tu piel, bueno, para mí es una maravilla, una maravilla esto, pero bueno, siempre trata uno como de comerte algo y que te guste más, pues por eso yo le agrego estas tres cosas, pero si no tienes granola, si no tienes marzana, comerte el puro yogur, esta es la clave, si no chequen aquí en internet, pongan acné, yogur y les va a salir ese dato donde dice 20, 30 y 40 y todavía con acné, bueno, está bien padre, es escrito, yo de ahí tomé esta idea, bueno ellos hablan ahí del yogur, incluso también cuando te lo comes, igual lo que te queda te lo puedes poner en la cara, no, la llave que siempre queda el frasquito así como lleno, te lo pones un ratito y bueno, ya te bañas, te lo quitas, pero ahí dicen varias recetas, pero yo inventé esta porque a mí me gustó así, hay veces que yo hacía la manzana con lechera, imagínense cuánto azúcar tiene la lechera, entonces es bien rico porque, o a veces con cool whip, pero el cool whip que lo tienes que echar que es o filadel, que lo tienes que batir y que no sé qué, entonces esto está bien padre porque está bien rico y bien fácil, o sea es tu postre y bien saludable y tu cara bien limpia, si tienes el caso de que te pueden salir granitos y si no pues como quiera, este postre está bien rico, pero bueno yo este lo hago para aquellas personas que están desesperadas y quieren algo natural y que espero que les sirva, les sirva este dato, este tip del postre para olvidarte del acné y tengas una piel más sana, más bonita, yo te mando un besito, gracias y nos vemos en un siguiente video, bye sexys!